Sí, es la mirada de Clint Eastwood. O esta otra, irónica e inconfundible, la de Woody Allen. Personajes que incluso algunos rayan en la caricatura como la duquesa del pueblo. He elegido a Clint Eastwood y Woody Allen porque son dos directoras que desde pequeño me han gustado mucho sus películas. Y también, por ejemplo, he elegido a la duquesa de Alba. Bueno, este fue por un encargo que me hizo una amiga que quería tenerla en el salón. Y se lo hice y esperando estoy a que venga a recogerlo. Son personajes simplemente que me llaman la atención, que me gustan por los cines, películas que hayan hecho y que siempre me han gustado. Una decena de retratos en acuarela en los que nos podemos topar incluso con la ternura de la poderosa mirada de Amelie. Me gustó mucho la película, además me pilló en una época en la que, no sé, me identifiqué mucho con el personaje de Audrey Tattoo. En Alcaudón, esta histórica taberna de principios de siglo pasado, podemos encontrar un poco de todo los miércoles el nido del verso libre, tertulias literarias y musicales que le dan a la taberna un toque casi generacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!